Ok, le he pedido a mi amigo Javier Micheo, el abogado federal que yo tendría en un caso si me cogen con algo, lo cual no va a pasar nunca porque yo soy un muchacho bueno. Le he pedido que esté conmigo porque acaba de ocurrir una notición y es que acaba del juez federal Francisco Besos a determinar que liberen a Antonio Ramos Cruz. Si no me equivoco, voy a buscar el nombre completo ahora. Mis disculpas que la noticia acaba de bajar. Básicamente en el caso de Ramos Cruz, correcto, Antonio Ramos Cruz es un individuo que fue acusado por la masacre de Trujillo Alto. Esta masacre fue una masacre horrible en los años del año 1989 y el asunto es que el pide un habeas corpus al Tribunal Federal porque escuchen esto. En el 2017 se había determinado que la prueba de ADN nueva que estaba disponible ahora en el 2017 demostraba que este individuo pudiera no haber estado vinculado. O sea, que era inocente, que él no estuvo allí. La prueba de ADN planteaba que había otras personas, pero de él no. En síntesis, la Escuela de Derecho, la Universidad Interamericana y demás, Proyecto Inocencia y otra gente, estuvo también vinculada a todo esto y ha habido varios proyectos que estaban llevando este caso para plantear que se merecía un nuevo juicio porque probablemente era inocente y llevaba preso desde entonces. Una jueza en Puerto Rico determinó que tenía derecho a un nuevo juicio. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha negado, pasó la pandemia, todo se detuvo, pasó los huracanes, todo se detuvo, pasaron los terremotos, todo se detuvo, sigue preso cinco años después. Sigue todavía preso, básicamente seis años después de que se determinara que tenían derecho a un nuevo juicio en todos los procesos y demás. Él va entonces al Tribunal Federal, pide en el Tribunal Federal un habeas corpus, estoy preso indebidamente, libéreme juez porque yo estoy preso ilegalmente. El juez Bézosa dice, bueno, pues voy a atender el caso de un montón de trámites, un montón de procesos. Y finalmente el juez Bézosa dice, denme todo, denme todo o denme, perdón, todos los documentos vinculados a este caso en inglés. El Departamento de Justicia dice, es que no puedo darte todos estos documentos en inglés porque eso me sale muy caro, me salen 130 mil pesos. Y entonces el Tribunal, el Departamento de Justicia dijo, pues yo no te puedo dar esos documentos en inglés. Y entonces el juez federal dice, pero cómo que usted no va a dar documentos en inglés? Aquí hay un acusado que está pidiendo un auxilio del Tribunal Federal y tiene el derecho a que usted me entregue los documentos. Y ese es un derecho constitucional. Usted tiene que verla, traerme los documentos aquí traducidos. El Departamento de Justicia no le presenta alternativas al juez y el juez decidió, pues tienen hasta el primero de septiembre para entregarme los documentos en inglés. O de lo contrario, voy a tomar una decisión sobre el tema y acaba el juez federal Francisco Bezosa a darle a Beascorp, es decir, deliberarlo en espera de que continúen los trámites. Es decir que Antonio Ramos Cruz va a salir libre en lo que continúan los procesos en el Tribunal Federal. Le he pedido a Javier Micheo que esté conmigo para que me explique todo lo que está pasando. Javier, saludos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Jey. Gracias por la invitación. Pues honestamente un poco impresionado porque el Departamento de Justicia de Puerto Rico, al parecer, pues tiene una situación con el juez Bezosa porque acaba de decir el monitor de la policía. O sea, el juez Bezosa dice, miren, ustedes en Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública, tienen que entregarme la sugerencia y demás porque están incumpliendo con la reforma de la policía ya básicamente una década después. Y viene el gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y dice no voy a contestarle al juez, no voy ni a darle mi sugerencia al juez, que él haga básicamente lo que quiera. Y ahora vienen y básicamente el Departamento de Justicia le pide, mire, juez, nos vamos a entregar los documentos y ya. Yo no sé si ellos saben que los jueces federales están ahí de por vida y que el juez Bezosa va a estar ahí de por vida. Mira, lo interesante es que el juez Bezosa no es muy friendly para los acusados, según la fama que tiene en el Tribunal Federal. Así que es interesantísimo cómo en este caso está liberando a alguien cuando normalmente lo que hacen es meterte para adentro lo más que puede. Y lo digo con mucho respeto al juez Bezosa, pero esa es su fama. Ok, me gustaría que me explicaras, Micheo, qué es lo que pasó en este caso. Más o menos sé que no tenemos todos los detalles, pero más o menos los detalles que tenemos. Mira, toda persona que está encarcelado federalmente o estatalmente tiene un derecho a solicitarle a un tribunal federal que revise el estatus de su encarcelamiento bajo una vía corpus. En este caso, como recontaste esos incidentes procesales estatales, llega al punto donde este individuo tiene derecho a acudir al Tribunal Federal a solicitar que el Tribunal Federal revise la constitucionalidad de su encarcelamiento. O sea, eso es una manera bien legal de decir que el Tribunal Federal verifique si él está correctamente encarcelado o no. Ok, eso puede ser por un sinnúmero de razones que él no lo esté. Sin revisar la petición a detalle, pues un poquito difícil de saber cuál es la razón en particular. Pero en base a lo que ha trascendido en los medios históricamente, pues debe ser un argumento de inocencia actual, de que ha habido unos atropellos procesales que no le han permitido probar su inocencia. Y me imagino que esto gira en torno a estas pruebas de ADN. Ahora, ¿qué pasa? Esta petición se plantea en el 2020, estamos en el 2023. Yo tengo entendido que lo más que le debe molestar al juez Besosa es que el Departamento de Justicia espera hasta tres años después que entablan la petición para comenzar a traducir documentos medulares del caso estatal. Que se sabe desde todo, desde el principio, que esto puede ser relevante a la petición ahora mismo del Tribunal Federal. Eso debe ser lo que está impulsando esta acción drástica, porque es una acción drástica del juez Besosa, de liberar a esta persona que todavía es convicto estatal. O sea, esta persona bajo la ley sigue siendo un convicto asesino, liberarlo pendiente a los procedimientos federales. Es una medida extraordinaria, pero yo creo que también es extraordinario que un gobierno diga tres años después. Ah, ahora es que me estoy enterando que yo tengo que traducir estos transcritos de un caso que ha estado litigado por ya décadas en los tribunales estatales su su validez. O sea, de nuevo, independientemente de si es culpable o inocente alguien, tú tienes un derecho constitucional a ir a pedir auxilio en el Tribunal Federal. Y el Tribunal Federal es en inglés. Y lo menos que tú esperas es que el Departamento de Justicia te diga, mira, en una traducción certificada eso me cuesta 130 mil pesos. Pero la verdad es que el Tribunal Federal, y yo sé que tú litigas en la Federal básicamente todos los días, hay unas reglas que permiten hacer unas traducciones más informales para precisamente no gastar tanto dinero. Y una de las cosas básicas que se hacen en estos procesos es que tú vas y buscas ChatGPT, BART, usa Google Translate y lo traduce y después lo llevas y se llega por acuerdo mutuo de las partes. Porque las partes pueden decir, no, no, es que traemos una traducción certificada. Pero en este caso el acusado está pidiendo un auxilio, así que ir a estar por derecho propio, así que probablemente el Departamento de Justicia lo único que tiene que hacer es decirle al acusado, bueno, lleguemos a un acuerdo y entrego los documentos en inglés traducidos acá entre nosotros. Pero no, o sea, no gastarme con traducciones certificadas. Y that's it, o sea, suena honestamente a que el Departamento de Justicia pues no quiere cumplir con la orden. Claro, yo creo que el Departamento de Justicia lo que estaba buscando aquí era comprar tiempo, como han tratado de hacer aparentemente a través del caso, o sea, es un caso que he visto de lo que pude revisar de récord, muchas peticiones de prórroga, muchos atrasos. Tengo que corregir algo que mencionaste, revisé y le asignaron como abogado al peticionario, o sea, al señor Ramos Cruz, al defensor público federal. Así que es aún más sencillo que esto, es el Departamento de Justicia Estatal, coger el teléfono, llamar al defensor público federal allí en Atorrey y preguntarle si ellos tienen algún reparo con unas traducciones informales. O sea, y de hecho, hay traductores que no son certificados también. Eso puede ser hasta un intern aquí. Sí, pero a mí lo que me impresiona, Javier, y te lo digo ahora, o sea, y quiero escucharte precisamente por esto, es que llevan dos con el juez Besosa, o sea, esto de que no voy a cumplir las órdenes del juez federal Francisco Besosa, que está ahí de por vida, diciéndole, bueno, me pidieron que hasta el jueves pasado, la semana pasada, por el incumplimiento a la reforma de la policía, me pidieron que le diera, o sea, le piden al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de Seguridad Pública, a Alexis Torres. Mira, entrégame tus propuestas de cómo vas a cumplir porque estás incumpliendo la reforma y Alexis Torres dice públicamente no vamos a contestar al juez y ahora el Departamento de Justicia le dicen, mire, entrégame los documentos en inglés desde el 2020. Básicamente supone que tú estuvieras ready para esto y ahora dicen no, no, te voy a entregar los documentos en inglés. O sea, ellos no saben que el juez federal Francisco Besosa es un juez federal y hay que cumplir con sus órdenes. Claro, no, y aparte de que somos seres humanos y todo, sentir tanto desafío repetido de un ente puede llevar a uno a actuar también drásticamente, o sea, los jueces son seres humanos también. Yo creo que esto se ha mostrado que esa actitud desafiante del gobierno de Puerto Rico ante el juez federal Besosa, pues, les ha costado caro, particularmente en este caso, porque ahora mismo se acaba de dar lo que el Departamento de Justicia Estatal ha estado evitando por décadas y es que este individuo salga libre, pendiente a que se vea un proceso. No es el proceso que él quiere que se vea, que es un juicio nuevo, pero igual yo creo que también el juez federal está dando una señal de que él tiene dudas sobre la constitucionalidad de esto, porque si él estuviese claro de que esto es open and shut, esto no va para ningún lado, yo dudo que él lo haya liberado. Así que esto son dos cosas, ¿verdad? Pienso igual, exacto, sí, eso mismo. Dos señales, una de frustración y de ya yo no voy a aguantar más atraso, y otra de que aquí hay algo, porque yo no creo que nadie liberaría un asesino si la prueba es contundente. No, y Máxima, la masacre de Trujillo Valtó, una masacre de casi 300 años de cárcel, una masacre de unos bebés, unos niños allí, terrible, o sea, y obviamente pues esto es una masacre horrible que ocurrió en el 1989 cuando tú no habías nacido. Yo nací en el 89, ¿en qué fecha fue? Así que Hugo, este, para huracán Hugo, en esos tiempos. Nada, lo traigo como parte de lo que me parece simplemente un acto de contumacia, pero además de eso, que es la parte más dura de esto, es que, ¿cuál es la solución entonces cuando alguien busca apelar o revisar un proceso en los tribunales de Puerto Rico y va al Tribunal Federal en una petición válida de Aveas Corpus? ¿Cuál es la solución? Dejarlo preso de por vida porque yo no puedo traducir los documentos. O sea, ¿por qué a la larga, Javier? Y pueblo de Puerto Rico, lo que hay detrás de esta decisión es eso. Es básicamente el que el Departamento de Justicia de Puerto Rico dice, llevo tres años con este caso, no he traducido los documentos y la solución es pues que se quede preso porque yo no voy a, ¿verdad? Y por si acaso lo había sido liberado, etcétera, etcétera. Pero mi punto es, o sea, ¿cómo, dónde tiene sentido el que un ser humano estando preso pueda continuar preso porque yo no puedo traer unos papeles en traducción? Pues la solución tiene que ser dejarlo libre en lo que yo puedo traducir, ¿verdad? Con un grillete bajo fianza, ¿verdad? Algunos términos y condiciones, pero no puede ser él. No puedo traducirlo, así que déjalo preso de por vida. No, y aparte que los jueces federales, particularmente en los casos civiles, y este Aveas Corpus es un caso civil, aunque busca revisar un fallo criminal, los jueces tienen unos deadlines, o sea, unas fechas límites, para la cual el Congreso de Estados Unidos espera que todo caso se resuelva. Y es en o alrededor de tres años. Si un caso civil lleva pendiente más de tres años, eso se emite un reporte al Congreso y los jueces tienen que rendir cuentas de por qué, de algunos, ¿verdad, casos? De por qué algunos de estos casos están pendientes por tanto tiempo. Y eso también es algo que el juez Pesosa tiene que estar velando por eso. Él tiene tres años, a veces tres años y seis meses para resolver un caso civil. Y aquí tenemos un caso civil que lleva pendiente ya por casi cuatro años. Ya, increíble. Javier, gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y que la pases brutal en este fin de semana largo. Gracias. Y, mano, a Shaul habla Puerto Rico, que le ganamos a República Dominicana. Mano, brutal. Mañana casi me muero de un ataque cardíaco. Brutal, porque empezamos súper bien, después como que nos caímos y después ahí llegó. Nada, el equipo de Puerto Rico le metió hoy a Dominicana, rompió. By the way, están todos empates, tres y uno. Así que ese grupo pues está interesante. Sí, no me ayudó. Italia no me hizo muchos favores esta mañana ganando la Serbia, así que hay que ganarle a ellos. No, no. Y honestamente hay que decir que Italia es un equipazo. O sea, esa es la verdad. Así que no es fácil. Gracias, mi hermano. Gracias, Jey. Cuídate. Dale, Dios cuide tu vuelo. Gracias.